Nos enlazamos nuevamente con nuestro compañero Alfredo Mendoza hasta la zona 18 de la ciudad de Guatemala en la colonia Kennedy, donde continúan los operativos para capturar a integrantes de estructuras criminales. De hecho, la Policía Nacional Civil ha dado a conocer que al menos 7 personas han sido aprehendidas por el delito de extorsión. Se les señala de pertenecer a una banda de imitadores. Adelante Alfredo, buenos días, te escuchamos. Gracias, amigo televidente y compañeros de TN2 Noticias. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos una actualización informativa referente a 15 diligencias de allanamiento que se están desarrollando a partir de las 6 AM en distintos sectores de la ciudad de Guatemala, en departamentos también como Chimaltenango y Jutiapa. El objetivo es hacer efectivas órdenes de captura de personas vinculadas a redes dedicadas a extorsionar comerciantes. En este caso me encuentro ubicado en la colonia Valle del Encino, zona 18 de la ciudad de Guatemala, en donde de este inmueble han capturado y trasladarán a dos personas vinculadas con estas estructuras criminales. También conocemos sobre la incautación de dos motocicletas. En este caso vemos una mujer y un hombre son los capturados y serán trasladados hacia los tribunales de justicia. A mi lado se encuentra el fiscal de sección adjunto de la Fiscalía contra el delito de extorsión, para que nos pueda ampliar información sobre estos allanamientos fiscal en relación a cuántas personas han sido capturadas. Hasta el momento llevamos la prensión de siete personas. Aún tenemos pendiente la realización de algunas diligencias de allanamiento y asimismo algunas flagrancias que van a ejecutarse de personas a las cuales se les encontraron ilícitos al momento de realizar la diligencia de allanamiento. ¿Son sindicados de extorsionar comerciantes, fiscal? En efecto, estas investigaciones son dirigidas hacia el pago de extorsiones a través de exigencias en la cual han sido amenazadas de muerte las víctimas y que han realizado pagos para poder salvaguardar su integridad. Muy bien, vemos que de este inmueble han salido dos personas, un hombre y una mujer, son pareja. ¿Cuál es el perfil de estas personas, fiscal? Según los documentos de identificación, son hermanos. Son hermanos. Muchas gracias, fiscal. Estaremos al pendiente sobre esta diligencia de allanamiento. Ya lo conoce usted, información que se origina a esta hora de la mañana. Son siete personas las capturadas de momento por medio de estos allanamientos que se realizan también bajo el contexto del pago del denominado bono 14. Lo que pretenden las autoridades es evitar que estas personas sigan haciendo de las suyas y extorsionar a los guatemaltecos exigiéndoles cantidades dinerarias producto de este bono y que los quieran amenazar, amedrentar contra su vida si no hacen efectivo estos pagos. Algo que nos llama también la atención acá, voy a pedirle a mi compañero Luis Raimundo que pueda realizar una toma panorámica de este sector. Es dos motocicletas que eran utilizadas para delinquir. Son decomisadas también en este sitio. Y también nos llega la información que en la colonia Kennedy han encontrado una suma considerable de dinero y también municiones de fusil. Es parte de lo que se ha localizado a esta hora de la mañana. Estaremos al pendiente para trasladarle a usted todos los pormenores de estas 15 diligencias de allanamiento que se originan en la jornada de este viernes. A partir de las seis de la mañana ingresan los investigadores del Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil. Sin embargo, conocemos que desde horas de la madrugada han estado en cercanías a los inmuebles a allanar para asegurar el lugar y evitar cualquier tipo de fuga de las personas que ya tenían orden de aprehensión. Vamos a estar al pendiente para conocer también el perfil criminal de las otras cinco personas porque se han comentado que son siete. Dos van en esta autopatrulla de la Policía Nacional Civil con destino hacia la Torre de Tribunales y estaremos al pendiente para brindarle a usted más detalles respecto a esta situación. Las capturas de las personas indicadas de ser extorsionistas también cabe resaltar que estas personas tienen vínculos con la pandilla del barrio 18. En ese momento ya se ha puesto en marcha este plan operativo. La patrulla en pocos instantes saldrá de este lugar para trasladar a las personas capturadas hacia la denominada Torre de Tribunales y estaremos al pendiente también para concretar el dato también de lo incautado en relación a la cuantificación del dinero que se ha localizado en la colonia Kennedy. Hemos visto también que algunos menores de edad han estado involucrados. Conoceremos también si algunos son remitidos hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal o si únicamente se trata de mayores de edad. Es parte de la información que surge a esta hora de la mañana. Las personas son sindicadas de amenazar y amedrentar a comerciantes. Les exigían sumas de dinero de manera semanal a cambio de no atentar contra su vida y aquí se ha firmado ya el acta por parte de los encargados de la fiscalía contra el delito de las extorsiones y están a punto de trasladar a estas personas hacia la Torre de Tribunales. Es parte de la información. El reporte que tengo para compartir con ustedes, compañeros, a esta hora de la mañana vamos a estar caminando en otros puntos. Mencionábamos que los allanamientos se realizan en el municipio de Valencia, también en el municipio de Santa Catarina Pinula, en el departamento de Jutiapa y en el departamento de Chimaltenango. En este caso se trata de una pareja de hermanos, los que van a ser conducidos hacia los tribunales de justicia, sindicados de extorsionar. También ellos serán propietarios de dos motocicletas que fueron consignadas por la Policía Nacional Civil y serán trasladadas al respectivo predio. Estos vehículos de dos ruedas serán utilizados para cometer estas fechorías, estos actos delictivos. Es la información, el reporte que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso a Estudios Centrales. Muy buenos días. Alfredo, gracias por la información. Recordemos que como estos operativos siguen en desarrollo, más adelante podrían incrementar la cantidad de capturas. De manera a predivinar, la Policía Nacional Civil indicó que estas personas señaladas de extorsión aparentemente realizaban estos cobros a propietarios de camiones repartidores y también de vehículos de transporte colectivo. De hecho, las víctimas pagaban entre 600 a 700 quetzales a la semana. Es por ello que a través de la Subdirección General de Investigación Criminal se lograron ejecutar estos 15 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Jutiapa. Es decir, esta diligencia no se centra solo en la zona 18, tampoco se centra solo en Palencia. Es en varios sectores del país. Hasta el momento, las personas capturadas han sido identificadas como Keila Roxana Alonso, de 38 años, José Alexander López Molina, de 23, Jessica Saray López Molina, de 19, Marvin Iván de la Roca, de 38, Brittany Yvette Orizabal, de 23, Luis Eduardo Marroquín Virula, de 28, y Noris Emilda Corado Martínez, de 22 años de edad. Más adelante le estaremos ampliando detalles acerca de estos operativos y sobre la cantidad final de capturas que se ejecutaron por parte de las autoridades y los indicios recabados.